El pasado viernes 25 de septiembre se inauguró oficialmente en el Campus Piura el Instituto Confucio de la Universidad de Piura. Durante la ceremonia de inauguración, el Vicedirector de la Comisión Educativa del Municipio de Beijing, Wu Wansheng, afirmó que tanto el municipio de Beijing así como la Universidad Normal de la Capital brindarán toda su ayuda económica, política, cultural y pedagógica al Instituto Confucio de la UDED. La Comisión Educativa del Municipio aportará su ayuda económica y política al Instituto Confucio. Y la Universidad Normal de la Capital, por su parte, también contribuirá mucho al desarrollo del Instituto con sus abundantes recursos culturales y pedagógicos. Del mismo modo, el embajador de la República Popular China en el Perú, Sha Wui, afirmó que el Instituto Confucio contribuirá al fortalecimiento de las buenas relaciones entre Perú y China. Estoy convencido de que el establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Piura contribuirá a la comprensión entre los dos pueblos peruanos chinos. El propósito de los intercambios y la cooperación cultural que realizamos es la igualdad y la diversidad culturales en el mundo. Deseo, sinceramente, que el Instituto Confucio logre constantes éxitos. Luego de una breve oración, el padre Emilio Arismendi bendijo las instalaciones del Instituto, que a partir de ahora funcionará en un amplio y moderno edificio donde se han instalado salones de clase y una biblioteca independiente. El rector de la UDED, Antonio Abruña, y la vicedecana de la Facultad Internacional de Educación de la Universidad Normal de la Capital, señora Han Mei, develaron la placa recordatoria en medio de los aplausos de más de 120 personas que se dieron cita a la ceremonia. En primer lugar, una apertura cultural que creo que Piura necesita. Eso es lo que estamos apostando. Para noviembre se está enviando a un grupo artístico de danzas típicas chinas para ser presentado acá en Piura, en el local de la universidad y también en el teatro municipal y va a ser abierto para toda la comunidad. Y luego también la idea es ir creciendo, no solamente dentro del ámbito de la provincia de Piura, sino también fuera, teniendo la posibilidad de hacerlo en Chiclayo, teniendo la posibilidad de hacerlo en Suyana, en diferentes partes de Piura. Pero esto va a ir paso a paso. Vamos a animar a todos los alumnos de todas las facultades a que estudien chino, especialmente sabiendo que ya la mayoría de ellos tienen la base del inglés. Entonces yo creo que aprender otro idioma les va a ser fácil, al menos para lo que es el desarrollo profesional y en facultades con las cuales ahora el desarrollo que van a tener va a ser importante en cuanto el conocimiento del idioma chino, como es la facultad de empresas, la facultad de comunicaciones, con esto de las relaciones internacionales y en general todas las facultades. Pero creo que esas dos tienen que ir primero liderando todo ello y para ello los invoco. Por el momento acá solo tenemos el nivel inicial, pero luego en el futuro cuando tenemos más profesores, más oportunidades, vamos a también dictar otros niveles del curso de chino. Los cuatro meses de este curso son un nivel mínimo o un plazo mínimo para obtener un nivel con el que se puede comunicar. Bienvenidos a venir a la Universidad de Piura a estudiar, a aprender el chino. Luego en chino sería, ¡jueven a todos a la Universidad de Piura, a estudiar, a estudiar, a estudiar el chino. Yo tengo unos familiares que son de China y entonces me parece interesante aprender un poco más y saber más otro lenguaje y así aprender cosas nuevas porque mi interés siempre es aprender. A todos nos ha parecido muy bien y la profesora que está con nosotros es muy buena y sabe enseñarnos todo y con detalles y así aprender más sobre la cultura y nos pone videos más o menos de cómo es China y sus costumbres. Y ya estamos aprendiendo cosas más difíciles y ya pronto estaremos aprendiendo cómo se escribe las letras en China. Ni hao, lao shi, antón, su ama, significa buenos días, profesora y alumnos. El Instituto Confucio ha sido o es un medio para tener cooperación con universidades chinas. De hecho ya hemos firmado un convenio con la Normal Capital y me imagino que irá más. Empezamos con la enseñanza del idioma chino y de la cultura china, pero es la puerta para una cooperación mayor con universidades chinas en investigación y en general en todo lo que es universitario. Cada vez más el idioma chino va a ser un idioma muy importante en las relaciones comerciales y de todo tipo entre los países. El poner el instituto para la enseñanza del idioma en la universidad es darle posibilidades a aquellos alumnos que quieran tener un idioma más que les ayudará después en su desempeño profesional.